Este vídeo está patrocinado por Rush Vendor, intercambia tus skins al instante y facilísimo. Simplemente selecciona a cada lado qué skins quieres intercambiar, automáticamente recibirás una oferta de intercambio, la cual tendrás que confirmar con tu móvil y tendrás tus skins al instante. Además, si te sobra dinero, quedará en el balance de la página para usarlo en intercambio futuro. Gracias Rush Vendor por patrocinar este vídeo, tenéis los enlaces en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. Os dejo con unas imágenes de mis nuevas skins. Hola primicos, he recortado toda la parte de inicio de Wipe porque estuvo demasiado aburrido. Me tocó a mí hacer la base, así que estuve prácticamente todo el inicio haciendo la base. De todos modos, tampoco sucedió nada interesante, así que nos fuimos ya una vez levantados a los túneles a ver si conseguíamos unos combos y esto fue lo que pasó. Están al final, eh. No, 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 no. ¿Se ha muerto, Mocha? Venga, pues queda uno. Eso va, tío, eso, va, tío. Se ha ido para el final, para el final. El de la... Sí, se va corriendo, se va corriendo. El de la Divi. Se va corriendo, tío. Van llenos, gente. Van llenos. No sé que van llenos. Ese se ha tenido que ir cargadico. Ahí tiene una sudadera buena, bro. Y una chaqueta. Le han matado a los bots, eh. Creo que sí. Tiene sudadera y chaqueta buena aquí. Vale. Y sudadera buena ahí. Y sudadera y la chaqueta está dentro del tío. Pero hay abrigo, ¿no? Sí, y esto aquí, mira, la edita tiene una chaqueta. Lo ha tirado. Sí, el tío ha muerto. Sí, yo. Lo tenían, eh. Ya se... ¡Pero, turrita! Taqueamos a ella. Estoy en ella. Tiro cosas, eh. ¿Puedo taquear cuerpos de SMG tiene? Ahí está, regalando a su en el chat. Si no, está el billete. ¿Esta es la casa que tú dices de raidea, bro? Está puseando, eh. Joder, maldito. Es que me está dando a mi cabrón. Me ha caído mucho. O sea, me cago. ¿Me ha matado? Sí, hermano. Sí. Y ahora me disparan a mí, tío. Que a mí casi no se puede, tío. Es que qué mala hostia, tío. Dejo que sea en el vera. Yo tengo el de Semi. Va a partir, va a partir el de Semi. Voy a 20 de vida. Necesito. Sí, estoy intentando. Vale, fíjame. No, mucha el otro Thompson, tío. Son dos, tres. Son seis lo menos, eh. Se está apuntando, bro. ¿A mí? Una, dos. Pero tienes ya un de este, ¿no? Tengo mucho. ¿No ha muerto? ¿No ha muerto? ¿Vos a la derecha, DS? Me ha matado. ¿Está Lely aquí? Me ha matado, tío. Quedan cuatro. Ya sabéis, primico. 600 likes. Y tenéis un vídeo pasado mañana. Estoy aquí, estoy aquí yo, ven. Ven. Por aquí y todo. No, 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 no. ¿Por qué estás hablando a mí, creo? Sí, te habla. Es la T, pero está yo controlando. Otra atrás. Loco, que se han dejado la casa así, en serio. Loco, que se han dejado la casa así, en serio. Loco, que se me hagas explosivas y tú y yo los metamos rápido. Loco, hay que tener el jeringa aquí, en la hoguera. Y mira, aquí me hizo azufre. Y entra la casa minita azufre. Es quemado. La bajada tiene que estar... Cuando quieras, Tore. La bajada está, Tore. ¿De acuerdo? ¿Tambás? 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 Pues, Manuel. Métela aquí. Entre el... Le voy a meter a la puerta. ¿Qué? Manuel, vétate los armarios ya. Cuidado, eh. Van a venir, loco. Esa gente me da mierda. Va a poner armarios. Es otra. No llevas mornas, pero yo creo que tendrán. Voy yo, Tore, voy yo. Me llevo un armario. Abierto armario. Qué pedazo de mierda. El armario, el armario, el rompelo. Vamos pa' la otra. Bueno, eh. Sí, pero ¿cómo os entra esta casa? Llevan cosas, eh. Seis tiros, que es gravito. Vamos armar. Ojo lo todo. Ojo lo todo. ¿Y qué teso? Tienen madera, Pablo. Tienen madera, Pablo. Pitaros, pitaros. Tienen madera. Tienen madera. ¿Qué? ¡Ah! Me están madendo. Vino un sacher. Un pompo. Ay, yo creo que no es el que dice más en el motociclet. Veo. Aca si le da aquí. Abre la otra, ¿no? 200 de crack y 2.000 de fortaleza Esto es abrir la otra puerta, ¿no? Dale ahí explosiva ¿Para qué pasó? Mañana tiremos en serio Una tienda, amigo, asustado Lo veo, lo veo, lo veo Están aquí, están aquí Torete Están aquí Torete Tore, Tore TORRENTE ¡Cala, coño! ¡Cala, coño! No hay seriedad, hostia Seriedad, hombre, seriedad Seriedad, hombre Es una baja Es un muerto Es un muerto Es un muerto Ya tiene el control ya un poco Me meto, lube Se han metido poco de cabeza ahí ¡Oh, lube! ¡Oh, no! ¿Qué tiene? Voy a desmarar Ya te la he dicho Ya, 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 ya Ya, 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 ya No, pero... Esto no lo abrimos Sí Ah, no, esto es honey Hay que abrir esto, Tore Ah, no, se ha subido nada más Es si... Se ha querido meter el Lenos Y llevo yo la explosiva Pero, Lenos, tú no te metas Que se metan las explosivas Es que como iba con la Tommy Pensaba que... Esto es subida Y esto entrada, ¿no? Es este, Guille, pego a una muchacha Pego a una muchacha, Guille ¿Dónde tienen las camas? No tienen camas, bro Están viniendo de por allí, eh Están viniendo por allí Estos son los de H13 Te lo digo Ah, claro Lo digo Han venido de allí ¿Los raidamos también? ¿Es grande? Sí Claro Son cuatro para pasar aquí ¿Esto está gripeado, decís? Sí Sí No, no Vale, pues fuera, sí ¿Has visto el arma que lo han puesto fuera? A ver ¿Pero esto no es de ellos? ¿No es un anti-gripeado de ellos? No No, vamos a poner un anti-gripeado ahí Por eso se están mudando, ¿no? Están de K, están de K con metal esto Espérate que tengo S Claro, pero pueden tener las cosas guardadas igualmente aquí dentro, eh Sí También Se dan las cosas Se viene 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 Mira, esta naya está quemando ahí ¿Puedo usarlo o no? Madre mía ¡Tení más gira! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Quita, quita, quita! ¡No, no! ¿D? ¿D? ¡Aquí está! ¡Hala! ¿Qué es eso? ¡Fuerda! ¡Armario! Mira todos los combos, Luz Limpió lista ¡Arca, arca, 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 arca ¡Hola! ¡Vaya caja de combo! ¿Dime está? ¡Oye, le meto a uno no me guste a mí Este que viene por aquí ¡Majos! Espérate 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 Espérate, tu, que ya yo lo he dicho Súbete, aquí a los vistas Sube, sube, sube ¡Mama! Ya está, ya tenemos el golpe hecho Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está Lennon, aparta Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Dios! ¡Vamos allí! ¡Rompelo, rompelo! ¡Rompelo! Ya, ahora por aquí entramos ahí, sí ¡Ah! ¡Mira lo que han puesto! Para que no puedas poner suelo ¿Estoy dentro, Jaime? ¿Es que el scrapie dónde está? En aquí En el otro lado ¿Pas pillarlo? Sí, pues ya te lo debo a uno a todos Está echando humo de la granada que le he tirado yo 50 de low Da igual, te llevas de sobra con la casa ¿Está echando humo para yo? ¿Por qué? ¿Esta gente? Sí, me acuerdo los pit down Y le metemos una explosión y vieron una puerta Para meternos dentro Arriba, arriba 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 Estos vecinos se pasaron prácticamente todo el whip en el techo de su base Campeando con un L96 Aparte iban bastante equipados Tenían AKs, LRs, de todo Queríamos aprovechar el que no estaban Porque si no al día siguiente iba a ser imposible jugar Así que fuimos a intentar meterle una explosiva a las puertas de abajo Y a ver que había en el anillo Me lo traigo desde casa, me lo traigo desde casa Espera, te tiro un pepo, te tiro un pepo, te tiro un pepo, espera TORRETA 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 Mira, mira doble pitdown A ver, esperate Si, esta la torreta a la izquierda Mira la mano Ahí perra Solo a la izquierda Es muy fácil esta cosa Es por doble pitdown Si no, si no le damos Vale, voy eh Y dentro Jajaja Tijarito mas para un hit Es doble pitdown Mi niña TORRETA 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 OLE OLE Oh, limpiulista Un cuadro, un cuadro ¡A ver! Yo voy a cortar por ahí la explosiva, ¿eh? Y las cajas de arriba. Te quito la caja, ¿eh? ¡Oh no, 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 no! Dame el martillo, Torrey, dame el martillo. Espérate, espérate, que quito todo esto. ¡Oh no, 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 no! ¡Hola! ¡Mira cuántos pepos de antes! Mira Tomy, Semil, MP5, muchas balas. Torrey, dame el martillo. ¡Dame el martillo! Y el plano. ¿Qué quieres quitar? La torreta. ¿Apaga? Sí, la torreta. ¿Apaga? ¡Apaga! ¡Andarizarlo! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Alguien que haya? Si es de una puerta, espérate. Tranqui, izquierda. Tía, pero se hacen una multi-DC, tío. No le ponen armario, tío. O sea, no le ponen code. Qué tontos, tío. Sí, va. Va a haber que darle para arriba también, Thor. Míralo ahí durmiendo, el esqueroso. ¿Dónde está? Por ahí. Uy, le huelen los pies. ¿Vas a picarlo, ese? No, lo quito con el martillo. No, no, el este, el... El Jaime está picando un techo de piedra. Los mato picos. Achucha en el culo. Escucha, mira, Guille. Jaime. ¿Dónde estás? O sea, Guille... Jaime, perdón. 800 de scrap. Jaime, mira, baja aquí un segundo, Jaime. Puerta de chapa aquí arriba, Jaime. Y estamos dentro del 2x2. Dos de vida. Hola. Mucha ropa aquí. Mucha ropa buena. Dos cofres de ropa ahí, bro. Tres cofres de ropa. Ropa, ropa. Mira, un bolt, mp5. A estos no los voy a matar, por si acaso. Carbón. Mira la mena. No, no tiene nada. Bueno. Mucho carbón, eh. Escucha. Que digo, eres más fácil. Como dije antes, esta gente tenía muchísimas armas. Pero en la casa no había ninguna. Así que era raro. Otras veces nos ha pasado en otros whippers de que la gente, cuando la hemos reideado, decían, jaja, no había encontrado las armas. Las teníamos en un 2x2. Y casualmente vimos un 2x2 cerca y fuimos a por él. Ese 1x1 de ahí no me gusta, eh. Oye, a mí tampoco. Esa casa no me gusta, la vamos a petar. A mí tampoco. O sea, queréis venir a petar esto con la explosiva, macho. Esa casa no me gusta, tío. Tiene las mismas puertas que ellos y todo. No me gusta. Oye, es verdad. Tiene las mismas puertas y todo, eh. Ya me han dejado solo, eh. Esa casa no me gusta, hermano. Eso no tiene nada. Ya lo sabes tú. Esa es. Esa es. Ya. Este no. Pero cállate, joven, cállate. Que te lees. Y que sigue gastando la capa eso. Bueno. Una ballesta. Oye, este equipo me suena, eh. A mí también. Me quitaron una ballesta con ese equipo. No te quedan. Ya no me quedan. Es cuando me como las he tocado. Mira. Es muerto. Mira, 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 mira. Toma. 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 Cinco acá, loco. Y una caja de combo. Mira el armario. Mira el armario. Mira el armario. 500 de H1. Mira, 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 mira. Mira. No sabía. Es. Es que soy una daña. Es verdad, prima. No va a ver el armario, lo juro. No ha quedado pillado, no ha quedado pillado. ¡Hala! ¡Tori, Tori! 500 explosivos en un multi-TC. Venga ya. Te lo juro por mi madre y dos líneas de azufrehecho. ¿Qué dices? Vamos pa allá, Jaime, vamos pa allá. ¿Qué dices? Que me estoy poniendo nervioso. ¿Qué le pasa? 500 explosivos, loco. ¿Qué dices? Te lo juro por mi madre. Me habéis dejado aquí chasmado, tis. Como, como. Ven, 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 ven. ¿En este de aquí fuera? Mira a mí. Que es verdad, loco. Que es verdad, loco. Claro que es verdad. ¿Y el azufre? Eh, te he dejado ahí. 430 explosivos. 43 pepos. Te encuentro pepos. ¿Ha crecido todo? 43 pepos. ¿Ha crecido todo los multi-TC? Sí. Bueno, se me ha roto el cristal. ¿Y el azufre? Eh, por aquí tiene que estar algún. Espera, voy a ir haciendo logs para... Todos esos armarios limpiándole y poniéndole cristal de nuevo. Ya, he limpiado yo, he limpiado yo. Espérate, uy. Uno se me ha roto, tengo que buscar ahora otra. Ahí no. ¿No es el cristal? No me lo creo, tío. Mira, mira, mira. Mierda, se me ha olvidado todo el repararlo, coño. Que no me da. Pero lo has roto. Espérate, pero lo cojo de aquí. WTF, loco. Abre, abre. Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Chau, chau, chau. Te ha gustado el vídeo. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.